Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Copillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito Y por favor, no le pongas precio ni valor a mi honor Que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí que no ando en busca del amor Ando en busca de una turra y si es de zona sur mejor Boquería, calle, traje, poesía, callejera Poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera Guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera Ya no hay excusa, mai me tiene a su pie Me obsesiona comerte otra vez Mami, ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos comíamos Y yo juré Que no había amor Yeah I got 21 questions and they all for you A ti te gustan seductoras como Betty Boo ¿Acaso quieres que te baile? Que te desarme Que el cuerpo hable, que pida Tantas noches juntos Ya no sé si me confundo Si es de tú Es que soy yo Es el deseo Me consumo Es la idea De que te vayas con la mareja Y que yo más nunca te vea Y ya no sé qué voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero focas Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero focas Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Oh 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 Gracias por ver el video.